¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Un saludo en el Señor, pues bendito Dios que nos permite el día de hoy unirnos por este medio para poder compartir el Evangelio, para poder compartir la Palabra viva y eficaz. La Palabra de Dios que para cada uno de nosotros, pues es un deleite, un manjar en nuestro paladar, vamos a pedirle pues a la mamita que nos ayude, nos acompañe a poder meditar el Evangelio de hoy 26 de agosto. Así que antes de meditar, pues vamos a pedirle, vamos a hacer una pequeña oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que vengas a acompañarnos en esta meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Te pedimos a ti, Santo Espíritu de Dios, que vengas y que abras nuestro entendimiento, nos des la sabiduría para poder entender esta Palabra del Señor, para que se quede y se penetre en el corazón de cada uno de nosotros, porque sabemos que esta Palabra, Señor, es de ayer, es de hoy y será de siempre. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a meditar, 26 de agosto, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo. Entonces es lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito, ¡Viene el novio, salgan a su encuentro! Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, ¡Dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Las precavidas dijeron, ¡No habría bastante para ustedes y para nosotras! ¡Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes! Mientras fueron a comprar, el aceite llegó el novio. Las que estaban listas entraron en él a la fiesta de las bodas, entraron con él a la fiesta de las bodas y cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él respondió, ¡En verdad se lo digo, no las conozco! Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau! Una lectura muy actual para cada uno de nosotros, una lectura para todos los tiempos en realidad. Porque cada uno de nosotros, acá nos hablan de los precavidos, ¿no? En muchas otras Biblias no le dicen las precavidas, pues le dicen las prudentes, ¿no? Y en el caso de las descuidadas le dicen las necias. ¿Y qué es lo que nos quiere decir mientras está leyendo ya la Biblia para pedirle a la Virgen María desde ya que nos vaya dando esas luces o que me vaya dando esas luces? Pues, ¿qué es lo que nos invita el Señor? Porque Él dice de que desde el momento que sabían de que ya iba a llegar el novio, dice que muchas de ellas se confiaron. O sea, no era que las descuidadas o las necias eran malas. No, o sea, no era, no, sino que de repente ellas pensaron, pues, que, bueno, en cualquier momento que venga y no va a ser suficiente y se quedaron solamente con lo que tenían. Y hacia dónde lo conllevamos tal vez en nuestra parte espiritual que muchas veces se podría dar en que de repente pensamos cada uno de nosotros que con rezar el rosario ya está todo listo y ya nuestra oración está ok y ya no más, ¿no? Pero sin embargo el Señor nos dice a cada uno de nosotros para poder estar listos, para poder anhelar, para podernos salvar, para poder ganar ese reino de Dios, esa patria celestial, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar más de nosotros mismos, tenemos que, o sea, así como muchas veces cuando nos dicen en el mercado o de repente o nos dicen que va a subir tal cosa y muchas veces hay gente que se acumula de cosas por precaución, ¿no? Entonces, ay, no, si se va a escasear mejor voy a precaver, voy a guardar cosas. Muchachos, y en la vida espiritual, cada uno de nosotros, ¿cómo esperamos al novio? ¿Cómo esperamos cada uno de nosotros? Porque esto puede ser de un momento a otro. Dice al final, porque no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos hoy mismo, no sabemos cuándo va a ser, pero el Señor nos dice que estemos preparados y que no nos confiemos solamente pensar en que ya rezamos el rosario y para cada uno de nosotros ya eso es suficiente. Tenemos que anhelar más. Entonces, ya, este, como se dice, sabemos y entendemos que la gracia es un don que viene de Dios, pero hay que pedirla, hay que fecundar la gracia. ¿Y cómo fecundamos la gracia? Cuando cada uno de nosotros nos preparamos formándonos, cuando cada uno de nosotros nos alimentamos del mismo Cristo, que le decimos todos los días, cada vez que tenemos ese encuentro, esa gracia de poder recibir el sacramento de la Santa Eucaristía, es un alimento espiritual, es una renovación para cada uno de nosotros, cada vez que nos reencontramos y nos encontramos, cuando nos vamos a reconciliar con Dios a través de la confesión. O sea, ¿hace cuánto tiempo no lo hacemos? O es que pensamos, ah, bueno, ya, yo más o menos voy a ir cada una vez al mes, ¿no? Muchachos, todos los días pecamos, todos los días caemos, todos los días por nuestra carne débil y frágil caemos. Entonces el Señor nos pide que estemos preparados. Así que esas lámparas que para cada uno de nosotros es nuestro corazón debe estar lleno de ese aceite, debe estar lleno de oración, debe estar lleno de caridad, pero sobre todo debe estar lleno de amor, porque mientras no hay amor hacia Cristo, no voy a poder mirar hacia los demás, porque explicaba ese día un sacerdote, y claro, ¿qué es lo que necesitamos para podernos salvar? ¿Qué es lo que necesitamos para ese gran reino de Dios? Necesitamos primeramente tener la gracia de Dios, y esa gracia es una puerta abierta. Ya el Señor nos da la gracia desde ya por medio del bautismo, y somos nosotros los que tenemos que seguir buscando y poder alimentar esa gracia. Entonces vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser almas que nos esforzamos diariamente todos los días con una misión, porque por algo cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos, cada uno de nosotros estamos llamados a ganarnos ese reino de Dios. Entonces cuesta todo lo que vale, que vale la eternidad, que vale todo el reino de Dios. Entonces hay que esforzarnos. Esfuérzate por ser cada día mejor. Esforcémonos por ser cada día mejor, por ser mejores hijos, mejores personas. Pero especialmente, ¿qué es lo que nos dice aquí con esta lectura? La fidelidad. Muchachos, pidámosle al Señor, a nuestra Madre Santísima, que nos ayude a ser fieles a Dios. Y la fidelidad la podemos encontrar por medio de nuestra oración, por medio de nuestra preparación, por medio de la fe que cada uno de nosotros tiene que comenzar a salir de nosotros mismos. Tenemos que salir a hablar de Cristo, porque si nuestras lámparas, nuestro corazón está lleno de ese aceite, ya el Señor nos comienza a pedir más. Nos comienza a que demos a los demás. Ya dejémonos, ya tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos para poder llenar aceite en más personas. Estas vírgenes, ¿por qué es que no les dieron? Porque tal vez pudiéramos decir, ay, pero qué egoístas, ¿no? ¿Por qué no les dieron más aceite? Pero es que, muchachos, a veces no sabemos en qué momento. Dicen, todas se quedaron dormidas. Todas se quedaron dormidas. Y así podemos todos quedarnos dormidos. Pero en el momento que llega el novio, inmediatamente, pues, aunque estemos dormidos, pero ya hemos trabajado durante todo el día, ¿no? Con ese aceite hemos llenado nuestro corazón con ese aceite. Entonces, el Señor, en el momento que llega, por más que nos hayamos quedado dormidas, pues, con la gracia de Dios y con la prudencia, hemos podido seguir llenando nuestro corazón con ese aceite. Pero, sin embargo, las otras personas, ¿qué hicieron? Se quedaron solamente ahí. Pensaron que era suficiente, nada más. Entonces, no, muchachos, nos llama más. Porque así cuando oramos mucho, esto enciende nuestro corazón. El aceite tiene que estar ardiendo nuestro corazón. ¿Para qué? Para pensar en los otros. Para que no solamente pensemos en salvarnos nosotros, sino también en salvar a los demás. Así que, muchachos, preparados a llenarnos de aceite para estar listos para la venida de este novio y llenarnos tanto más de aceite, todos los días renovar ese aceite para poder llamar y hacer que más personas también conozcan y se puedan llenar del amor de Dios. Porque cuando conocemos al amor, hay que dar al amor. Hay que hacer que más personas conozcan del amor para que nuestro mundo sea diferente. Bueno, eso es lo que la Virgencita el día de hoy nos deja a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Tal vez es una sola palabra la que se quede en tu corazón. Y solamente eso basta. Solamente una palabra basta esa semilla que la Virgen María pone en tu corazón para que comencemos a fecundar. Fecundemos la gracia para que el resto, el esfuerzo, con la gracia y con la presencia del Espíritu Santo, tengamos la fuerza para podernos esforzar, para podernos dar más cada día y para poder también ayudar a los demás. Eso es lo que nos deja el día de hoy la Virgencita en esta meditación del día de hoy, 26 de agosto. Vamos a hacer una oración en agradecimiento a la mamá porque todo es posible con ella, sin ti, Señor. Miren, Dios decía un santo o había una frase que decía, no sé quién la decía. Dios sin ti sigue siendo Dios. Así que nos toca a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros a podernos ganar ese reino de Dios, a podernos ganar esa vida eterna, la mejor vida, la felicidad allá, aquí, muchachos, peregrinos. Así que vamos a agradecerle a mamá, te damos gracias, mamita María, por esta meditación que has dejado en el corazón de cada uno de nosotros y que esta palabra se quede penetrada y que no entre por un oído y se salga con el otro. No, te pedimos, mamita María, que la impregnes, la tatúes, esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser realmente, a poder esperar siempre listos a ese novio, a ese novio tan amado que nos ama tanto, nos ama apasionadamente y nosotros también queremos amarlo de la misma manera, con la misma pasión como nos ama Él. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Santo día. Amén. 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 Gracias por ver el video.